Son un balance muy positivo en cuanto a lo que ha sido la Jornada de Puertas Abiertas del 6 y 7 de septiembre, con una gran concurrencia de estudiantes de escuelas tanto de la provincia como también ajenas a la provincia de Córdoba que se acercaron a esta convocatoria. Hemos podido indagar a través tanto de docentes que los acompañaron a los estudiantes como con los mismos estudiantes un poco cuál ha sido la primera impresión de ellos con relación a las jornadas y han sido más que satisfactorias porque han podido esclarecer las distintas dudas que tenían en cuanto a las carreras que ellos se acercaron a participar en los talleres. Muy conformes también, hemos tenido a partir de la invitación que realizamos oportunamente, hemos podido contar con la presencia de dos inspectoras de escuelas secundarias, tanto la inspección de media como la inspección de escuelas técnicas nos estuvieron acompañando en ambos días y a su vez pudimos tener el día 7, habíamos habilitado un espacio como Secretaría Académica para que aquellos docentes que estuvieran acompañando a los estudiantes y así lo desearan pudieran acercarse a compartir una instancia de diálogo con Secretaría Académica. Lo cual también fue bastante positivo en ese sentido porque nos abrió la posibilidad de agendar temas a tratar de manera coordinada, de manera conjunta en este proceso que la gestión actual insiste en fortalecer la articulación con la escuela secundaria. Profesor, ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan después de este intercambio con estas personas de nivel medio, docentes, estudiantes, que van a formar parte de nuestra universidad en el futuro? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver estrictamente con los docentes, quedamos abiertos a, de alguna manera, diseñar una agenda de trabajo conjunta donde distintas temáticas que para ellos puedan ser de interés y nosotros como universidad a través de las distintas unidades académicas podamos abordar, para darle también en el marco de que la Universidad de Río Cuarto es oferente dentro de la red de formación docente de la provincia de Córdoba, generar espacios de capacitación que sean reconocidos con el puntaje correspondiente. De hecho, un desafío, un primer desafío que nos quedó es que el año que viene, cuando tengamos nuevamente la JUPAS, uno de los días destinarlo a algún tipo de actividad, que puede ser un taller, algún curso de capacitación para docentes en función de los temas que ellos propongan y con certificación en el marco de la provincia de Córdoba. Eso es lo que tiene que ver con los docentes propiamente dicho. Y con los estudiantes, bueno, la verdad que nos espera un hermoso desafío para lo que va a ser este ingreso 2024, porque hubo mucha demanda de los estudiantes por distintas carreras en particular, y que es un desafío que vamos a tener que estar a la altura, ¿no?, para tratar de acompañarlos en este tránsito que significa el paso de la escuela secundaria a la universidad y, por supuesto, la permanencia durante lo que es el primer año de la carrera, que sabemos siempre resulta complejo, ¿no? En estas jornadas se involucra una gran cantidad de personas dentro del campus y también afuera del campus. ¿Estos equipos se han comprometido? ¿Cómo han venido trabajando para la realización de esta JUPAS? Sí, si me permitís, quiero realizar un agradecimiento especial inicialmente al área de comunicación académica de la Secretaría Académica de la Universidad por todo el trabajo realizado. Sabemos que la JUPAS, si bien son dos días, pero en realidad es el resultado de un proceso llevado a lo largo de todo un año de trabajo. A cada una de las unidades académicas, con sus secretarias académicas al frente en este desafío, los equipos docentes, los equipos que estaban integrados por nuestros estudiantes avanzados, incluso por graduados, y a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, no docentes, que estuvieron también trabajando de manera permanente para garantizar tanto lo que era la seguridad en el predio, como lo que nos significó esto de unas jornadas meteorológicas que dificultaron la realización, como uno la tenía prevista, a lo mejor al aire libre, y significó movernos de un espacio a otro. Y bueno, toda la comunidad estuvo realmente colaborando, facultades, área central, docentes, no docentes, estudiantes, para que esto pudiera concretarse de la forma que todos lo vivimos.